Daniel, gracias a la audiencia. Bueno, hoy vamos bajo el símbolo de ASCO, Argentina sin Corrupción, a desarrollar, primero, se conoció las declaraciones juradas de varios gobernadores. Los dos más ricos son Jorge Macri, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobernador de Catamarca, Jalil. Bueno, uno de los pocos que no quiso presentar su declaración jurada es el gobernador Jaldo. El de Salta la presentó, el de Zamora la presentó, nos enteramos que no tiene casa Zamora. Así que, bueno, esta es la cuestión. Después el caso Burgos. El caso Burgos, por fin, en esta semana se conoció la condena, cinco años de prisión efectiva, a este manipulador en bambalinas, que manejó a todo el poder judicial durante años en el caso de violación a su hija. Ya no es presunta, porque ha sido probado que así fue. Con la mayoría de ese poder a favor de Burgos. Realmente algo terrible. Los otros que estuvieron a favor fue la Universidad Nacional de Tucumán, que justamente lo nombra creyente en el caso de Cerizola. Y hoy le revoco el poder. Así que vamos a ver cómo se evoluciona. Y el otro tema, que no es menor, es el de la Facultad de Derecho. Con la decana, Brunaure de Falú, ¿hasta dónde sabía la decana? Nunca se le escuchó la voz, nunca dijo nada. Tampoco se le escuchó la voz a la compañera de cátedra, la actual fiscal de Estado, Pedicone de Valls. O sea que todo fue un silencio atroz, terrible, tremendo, a un psicópata que violaba a su hija. El otro tema, y no menos importante, es el del senador Estudente Río, que se sorprendieron con 211 mil dólares, pero no son solamente 211 mil dólares, porque hoy, esta mañana, ya se pagó la fianza de 300 mil dólares. O sea que ya tenemos medio millón de dólares. Y eso, y encima, va por cuatro meses a una suite de un edificio súper caro ahí en Ciudad del Este, que debe estar entre 7 y 10 mil dólares el alquiler mensual. Así que, bueno, eso es terrible. Y el próximo lunes vamos a desarrollar este artículo que salió hoy, El sueño inmóvil del sur tucumano. El desastre que es con los delegados comunales, con los intendentes, con toda clase y todo destruido, todo mal. Así que será hasta el próximo lunes y muchísimas gracias. Gracias, Daniel, y gracias, Aile.